Se inauguró este jueves la oficina de pasaportes número 15 en la zona hotelera de Cancún bajo el esquema denominado Llave en Mano, con inversión total de la iniciativa privada. Es un espacio de más de 800 metros cuadrados que requirió una inversión de 22 millones de pesos. Por ello, se buscará ofrecer un servicio de mayor calidad, eficacia y rapidez para aquellos ciudadanos que requieran realizar este trámite. Es importante resaltar que se realizó una inversión de 22 millones de pesos en esta oficina. Y gracias al objetivo común de mejorar las instalaciones de los ciudadanos que acuden a realizar el trámite gubernamental, Fibra Shop ha decidido colaborar en diversos proyectos de esta índole en los estados de Morelos, Sonora y Jalisco, que en su conjunto suman una inversión total de 100 millones de pesos. Con estas nuevas y modernas oficinas se pasa de 200 a 60 citas para sacar el pasaporte, además de que está pensada con perspectiva de género como algo fundamental para las niñas, niños, madres en lactancia y personas con algún tipo de discapacidad. Este nuevo inmueble realizará modificaciones de datos, otorgará servicios de protección a través de los consulados de México en otros países, apoyará en la localización de con nacionales extraviados y desaparecidos en otros países. De esas 200 citas se van hasta 500 citas, es una realidad y la verdad se lo merece tanto. Estas oficinas son fundamentales, hacen muchos otros servicios como la protección a través de los consulados de México en otros países, apoyará en la localización de con nacionales extraviados que se encuentran desaparecidos en otros países. A partir de hoy, los ciudadanos cuentan con nuevas oficinas para la expedición y renovación de pasaportes, resultado de las gestiones y la buena relación con el Gobierno de México para modernizar después de 23 años las instalaciones, las cuales brindarán atención de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche e incrementará su capacidad de atención en más del 400%. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.